Hemos craneado las dos y esta super idea de hacer ladrillos estructurales y esculturas en vitro de mosaico. Lo que vamos a hacer es trabajar el cemento para hacer piezas que soporten la arquitectura y que tengan vinculación con el campo arquitectónico, que se puedan aplicar tanto a objetos decorativos como a la arquitectura. Lo que puedo enseñarles es más bien lo concreto de lo que yo hago respecto a andamentos, a cómo disponer un mosaico en un vidrio, experimentar lo mío y de hacer mucho con mis alumnas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!